ah y siempre me llego a empezar con el togo va sintiendo pimba y vamos aquí a cambiar la temática a grande aterreno vamos a enfocarme en quería enfocarme en switch como si no vamos a hacer una subterránea y la dur mam pan 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 entonces se hace tres vueltas perfecto y vamos a anclar no vamos a utilizar el ono switch a colocarlo solamente para anclarlo acá perfecto para anclarlo perfectamente vamos a empezar con esto hagamos tuberías ah 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 a comenzar con algo súper simple aquí con los bombas tres bombas y me arroja por aquí la moneda roja ahí va en gomba darán en la segunda marca como salta no todavía no bien es una marga esto que tiré ahí bombas por un poco atrás para exponer antes un más un balado y pan 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 un poquito y aquí vamos a hacer la sección a la rumba a ser bastante sencillo web ahora un poco más larga y realmente que tenga que ocupar todo el espacio pero que quede algo libre la 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 entonces ahí ya tenemos e 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 y y hasta la época es un poco curado pero pero pimba estamos cargados ya más o menos y un poquito más acá un poquito más abajo tu tu y vamos a colocarle un par de tuberías 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 vale bien 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 ahí donde estoy básicamente en el medio vamos a colocar esta tubería así de siempre simplemente aparezca lo del p switch p switch p switch y aquí a morir el pequeño bloque del principio a que tenga el hongo y después no 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 y y ah 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 muy bien y acá ya quiero que se vaya por ahí ah 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 y que el subterreno sea déjame probar subterreno que sea terreno regular ah ah comienza así ah 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 la e aquí colocamos la campana la campanita para acá bien el p switch a para a y para y pero al final es una zona secreta pero vamos a hacerla y en simple complicaciones Vamos a probar un poco ya, mmm, me quedé un poco corrido, tururum, tururutum, turururum. Ah, sí, claro, no vi la línea, en vez de respetar la línea como siempre. Bien, bien, perfecto, ahora hay que hacer aquí, una salida que me deje pasar a mi, turururu, y aquí sale la salida. Y aquí vamos a colocar plantiñas en las tuberías verdes, que se diferencian de las tuberías azules, las cuales no tienen nada. Están, tuberías, tuberías, dónde está el alma mía, en la tierra en que no nací, ah. O sea, para, la primera vamos a colocar así. Ahí va, vamos a colocar otra, que sea que se, no, tururutum. Ahí va. Ese se va a caer, perfecto. Dejando un goomban, tuberi, tuberi. Ahí va. Esta base se va a activar y va a tener la ya, otra de las monedas. Ahí va. ¿Verdad? ¡Bum, bum, pum! Nada más hay que dar a planta virana. Aquí también. ¿Verdad? y cambiar el diseño del nivel una flechaza flecha 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 para que se note que hay que ir para ahí vamos a colocarle un poquito más elegante roja y aquí sigue nuestro nivel entonces seguimos aquí con esto pero azul un par de pasajes más y le damos un bloque de monedas y aquí aquí veamos este pequeño pasaje 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 entonces cortamos aquí pasaje y aquí vamos a hacer el segundo pasaje y ahí no llegué ni a palo a ver si ponía acá es una especie de hechiz a propósito a ver si el tiempo toca 12 puede ser 2 a ver si le quiere el gato un poquito más abajo propósito bien para que si alguien quiere hacerlo los pierdan que puede hacer un poquito más abajo y para arriba antes y tal vez puedo hacer una especie de de cuarto oculto una especie de cuarto oculto y que me da bueno entonces vamos a hacer la segunda parte del nivel y vamos a hacer la segunda parte del p switch y vamos a hacerla y vamos a hacerla y van de bien no puede volver para atrás porque antes se empieza a i y por aquí esto es rojo Y estos azules. Vamos a cortar un poco aquí. Y vamos a darle una pequeña plataforma. Y acá lo mismo, pero rojo. Y se espera un poco más. Y simplemente de que haya un par de monedas ahí para que pueda agarrar al jugador. Una que descanso básicamente. Que no todo sea agotamiento y dolor. Vamos a meter un poco de salto. Ahí va. Y aquí. Dos y dos. Y está. Ya. Ahí va. Un pequeño bocadito bonus. Un poquito largo. Un poquito más. Un poquito más. y vamos a terminarla ya complicando mucho ahí va para simple que a mitad cambie pero que aquí haya una base de no quiero esto lo que rígido pasando Bueno, solo así mejor con un poco más espacio Sencillo, sencillo Sencillo, sencillo, uuuh, siete minutos Vamos a ver una bolita bastante sencilla Ahí va Ahora, para el round, aquí viene lo que, D1 off Bastante sencillo, bien Y aquí, esta vuelta no me gusta, la última vuelta Pero voy a, al ver, arreglar un poco más Me parece que está muy arriba Voy a dejarla por ahí Llegando acá, uuuh, ya está el final Ah, ponle este bloque Primero vamos a bajarlo abajo, este al nivel del suelo Ah, ahí va Ah, para la protección roja Ahí va Y Acá, simplemente Ahí va, que se active Que haya un piso Un piso rojo Tiene un piso suelo, eh Un poco más alto Nice Para Acabo de cometer un gran error Es esto lo que voy a hacer Y cae, y termino Un piso rojo A ver Si estoy para acá con el gato Es que puede pasar por el otro lado Y se Ahí va Ahí le puedo colocar el Tu 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 aquí un taque adicional y le hice complicada un poco más y y y y y pongo la última moneda y ahora le pongo la caja la caja la caja 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 la caja donde está la caja la caja la caja la caja la caja o la caja la caja la caja ups a la regla o 10 minutos va a dar un poco más la compliquen mucho me parece no solo lo que es duro por si acaso y vamos a dar una moneda de 50 y uno de los niveles bastantes y ahora quería posicionar algunos enemigos tan aburrida es bastante sencillo y un par de bonos más sobre el principio para división para poner activa está en vacío hacer el clásico lugar secreto que diga 7 i i i pasaron sal los 30 minutos pero ya estamos terminando igual es más un indicativo que otra cosa y aquí le ponemos el 7 va a seguir la tradición de colocar el número del nivel dentro del nivel y ah y 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 vamos a terminar la por aquí y 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 escalable vamos a colocar y por aquí pero por los que vamos a probarlo porque es la mejor forma de ver qué pasó ahí y paseo aquí y que hacéis boga a borrar la brea no era como quería utilizar la moneda pero a falta de tiempo tal vez mejor porque ya tiene el león on switch así que se enfoque en eso y eso como el introducimiento secreto pero nada muy relevante vamos a ahorrar vamos a robar no ahora sí por acá vamos a la forma tradicional si no sale el salto a entrar continuamos pero yo solamente le salto dije si no le salto quise decir solo me damos donde salta tan sencillo tiene algo así no vayas el traje de gato podemos pasar a que forma interesantes para que de la calle lo pueden hacer y tenga que dar toda la vuelta otra respondió a porque es el restante si no no aparece voy a hacer es si en este me deja o de ponerlo un baile que se van a caer para que no moleste no 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 otra vez en este mundo creo que está el bloque escalable Nos vemos. dentro de lo relevante ya está todo bien aquí me dio una pequeña y de ocha pero simplemente aquí le quedo por esto un par de monedas para acá y aquí acá solamente puedo escalar así pero también de qué de que hayan los bonos que no puedo agarrar y bastante sencillos es así le puedo conseguir bien un poco vacío ahí se puede quedar arriba aquí también aquí también otra moneda pero cómo se consigue es la pregunta a poder hacer una especie de que tenga que regular seguir a las monedas no se me ocurrió bastante sencillo y fácil de aplicar a la hora de ir a dar a la hora ahora 3 y aquí le damos aquí sobre todo que está un poco vacío no acá totalmente calculado para que podrían hacer eso y acá le ponemos tres monedas no las siempre y las tres monedas no sé por qué y la mitad así que no me complico y voy a quitar esto visualmente no me agrada mucho pero un poco más de arriba para aquí y más y voy a colocar aquí en estos switch y aquí que esté activa tú pero y vamos a hacer así y en el malvado ah no 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 porque si se trancaron no es algo que quiere que es quiero que se experimenta hola cita 2 así llegue a la memoria apenas a la visión para y aquí el valor y luego todo que había visto en el principio que si podía de españa a nuestros queridos amigos los cumbas sobre todo esto de todos estos tubos parece que sí ahora un poco más altos pero un salto más o menos libre se hace no salto seguro y ahora tengo que ver esto para que no quiero que se vea ¿Qué es lo que pasa? roja para justificar más o menos ya está pronto para sur y no no vamos a guardar aquí minimo nos pasamos entre monedas y bolus un poco a darle tu campo tú por ahora si es una captura muy fea pero a la así que vamos a probar todos y y y y y así de él un poco 6 intencionable si no no lo he puesto para caídas box aquí en el momento así la gente tiene algo para divertirse y como puedo hacer esto más rápido es bueno pensar un poco de todo tipo de jugador y como pensamos también los casuales o pensamos a las personas de que no pueden pasar el nivel así no más está bueno también pensar en aquellos que son habilidosos y a pesar de que es un nivel tradicional y encontrar una manera de hacerlo más rápido uuups otra vez lo hice Tendré que probarlo Quiero probarlo También De que sea tan sencilla de pasar De la manera tradicional Yo lo he probado, pero aquí por lo mismo Voy a hacer eso primero Y después voy a Pasar de nuevo por el proceso Para probar ese segmento ¡Ups! Va a ver Va a ser un poco más Complicadito De lo que pensaba Pero no está Se pasa lentamente No hay mucho drama La fase bonus Funciona Pablo Frescalable Es más sencillo la siguiente parte Ah, ese lo quería mover Pero yo no me lo hice Pero llega Si probaba saltar para el otro lado Llega Es más fácil Con el traje de Garchu Y voy a comenzar en el medio Así que Me voy a tirar Así pruebo La parte Habilidosa Más rápida No hay mucho más fácil Si es que se da cuenta Pero como spawnea antes Si no vuelven por la tubería No se dan cuenta ¡WAPA! ¡Huchis! ¡Ups! Intencional, ¿no? Y aquí No requiere muchas habilidades No, me traía antes No, pero se llega fácilmente Era lo que quería probar Así que ya está Y ya que Nos tiramos de vuelta Lo más rápido También va a hacer eso A ver Hacer ese camino, ¿no? Así que Vamos a hacer Dale que dale Dale que dale Eres Mariano Tú puedes acelerar Tú puedes hacerlo girar Y a tus enemigos derrotar Eres Mariano Dale, dale Eres Mariano Dale, dale Que tú le puedes ganar Eres un super poderoso Mariano Y dale Y dale Y dale Gato Y dale Dale Y dale Y dale Y dale Gato Dale Eres un super gato Que a todos Puedes derrotar Sí O campeón Y dale Fui Y dale No probé la actitud Pero estaba funcionando Digo, hay que agarrar todas las monedas Es por el trayecto largo de la mano O sea, si querés Agarrar todas las monedas Tienes que hacer el trayecto largo muy tradicional Y bueno, espero que les haya gustado y a Anjan disfrutado de acompañarme a hacer este nivel y hasta la próxima.